No sé, vivir sin más contigo, no sé, no tengo valor Me dijiste que te llevas y tus labios sonreían Maldes tus ojos en trozos de dolor Solo al final te dije adiós, solo adiós Yo no sé si fue mi orgullo o a qué cosa lo tribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez así fue tan solo por favor Detente amor No sé, vivir sin más contigo No sé, no tengo valor No sé, vivir sin más contigo Sin ti, no sé ni quién soy Este día que te fuiste, tengo el alma más que triste Mi mañana se fue y bien pasé, pero no quise hablar Solo al final te dije adiós, solo adiós No sé, vivir sin más contigo No sé, vivir sin más contigo No sé, no tengo valor No sé, sin ti, no sé, sin ti, no sé ni qué hacer. ¡Seguindo la supera! ¡Seguindo la supera!